Muy buenas chicos, seguimos en el segundo capítulo de Alicia en el País de las Maravillas Vamos a continuar por aquí No, por aquí no se puede A ver... Bueno, acabamos de entrar por la puerta esa que solo podía abrir ella ¿Y ahí llegas o qué hacemos? A ver... ¿Y por aquí? Tampoco Pero entonces ¿por dónde cojones vamos? No creo que haya que tirarse aquí Ay, sí Pero aquí no hace nada esto, ¿no? A lo mejor si rompemos esto cae para abajo o algo, Alicia, ven Vamos, súbete aquí Vale, era como pensaba Nos hemos matado por ahí Vale, aquí estamos Solo tengo un corazón, como me den una hostia, voy a morir ¿Qué es? Vale, pues arreglamos el reloj Ay, míralo, míralo, míralo Le faltan las agujas Y el péndulo este Bueno, arreglado está Vamos para abajo Vamos para abajo Aquí tenemos una flor Aquí tenemos una flor Mira qué joven la he dejado Qué bonita Vale, aquí hay más Creo que esta es la última Creo que esta es la última ¿Hay alguna más que me haya dejado? Yo diría que no Solo están estas cuatro Bueno, pues A ver Cartelito, ¿hacia dónde vamos? Hacia aquí Te quedan tres Ah, pero que Ay, yo qué sabía Yo qué voy a saber Tendremos que hablar con las flores, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver Alicia No, Alicia me dice que por aquí Claro, tengo que pasar por la puerta Pero para Para cruzar la puerta Me tengo que hacer pequeña Bueno, ella Yo no Chica Que se ha rejuvenecido Vale, chicos Pues al final Lo que había que hacer Era darle a todos los carteles Hasta que nos ha aparecido La bebida ¿De verdad tengo que bebérmelo? ¿Ves? Esa puerta de ahí Es muy pequeña Así que Sí, por favor Bebe Bueno, si estás seguro Ay, por mis bigotes Ahora no ¿Qué estás haciendo? Suéltame ahora mismo Que alguien me ayude Se llevan a Alicia Alicia está siendo arrastrada Sálvala Mientras H H H, 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 H Vale Muérete Desgraciado Y tú cuidado Salta Eh, aquí ya hay Unos cuantos, eh Dame un corazón Dame un corazón Dame un corazón Vale Alá Toma por culo Voy a por el otro Que si no tengo dos Ay Mira la voltereta Que da el conejito Ay, cobrón Eso lo dejamos ahí Pinchado Vamos a por ese Eh Que se lleva Alicia Ay Deja a la niña La pobre indefensa Escóndete mejor Niña Venga Dame corazoncitos Dame corazoncitos Que me recargue Dame corazoncitos Cógelo Y a ver si hay Por aquí Por aquí Vale Bueno, ya es pequeña Vamos hacia la puerta Venga Alicia Niña Venga Ay Ahora Joder Que Alguien a la vista Bueno Pues seguimos Ayer bajo Ya tenemos Dos mil setecientos Puntos A ver Ah bueno Hay que cruzar Ya viene Ya viene Viene a por mí Ya viene hacia aquí ¿Qué ocurre ahora, liebre? ¿Es la reina roja? No dejéis que me lleve a Salas en Grom Al castillo rojo No, otra vez No Atrapados Estamos atrapados 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 ¿Qué ha podido asustarle tanto? Seguramente nada Es decir Cualquier cosa Todo Está bastante loco Me temo Vamos Vamos Se ha ido ya Ahora no tenemos tiempo Para tus inventos, liebre Tenemos que encontrar a Absolen Y con urgencia Debo añadir Bueno Bueno pues Este tenía Telequinesis A ver Vale Y esto lo que hace es levantar las cosas ¿No? Por lo visto Ay pobre Espérate Vamos a resucitarla Mira que bonita Ahí allí hay otra Bueno voy a guardar primero Y ahora vamos Y ahora vamos Voy a guardar en el segundo Por lo que pueda pasar Ya tenemos otra Y a ver Tú que tienes telequinesis de esa Esto no lo puedes bajar Ahí Muy bien Vale Anda mira Un cofre Pero más guay Ah Con vida y Y más puntitos Bueno Ahora no nos hacía falta La vida Pero bueno Ey Mira Oye Levanta No eso no Que no Ahí Este cofre Muy bien Vale Aquí tenemos otra rosa Que no la había visto Vamos a resucitarla También la pobrecita Y ahora sí Vámonos ya Venga ¿Qué era eso? Ah Por mi pidejo Y mis bigotes Que ya os lo dije Que ya os lo dije Las piedras Mirad todos las piedras Vale Supongo que habrá que Ay mierda Habrá que lanzarle ¿Quieres dejar de apuntar allí? Vamos a lanzarle Todas las piedras Cuidado Ah vale No No sabía si venía Por mí O que estaba haciendo Toma Para ti Vale Vale Hemos levantado eso A ver si se vuelve A chocar luego Otra vez De momento Vamos a lanzarle piedras No Y se baja justo ahora Joder macho No Ya quédate ahí Luego te levanto otra vez Ojo Se va la cámara sola Que mareo Voy a pillar Pero si Estaba levantando eso Venga hombre Y ahora Para cuando venga El bicho Seguro que Que se cae ya Macho Ah que tengo que Congelarlo Que congelarlo En el tiempo Ah y luego Supongo que Tendré que hacer así Para que Ah No vale Sube esto Súbelo Ah no lo puedo Congelar esto Ay lo que voy a liar Vamos a lanzarle piedras Venga Cuidado Cuidado Que viene Que viene Que viene Lánzale Las piedras Vale Vamos a subir No Levanta esto Hacia arriba Joder Con la mierda De la cámara Tío Se que se mueve La cámara sola Y no me deja Hacer nada Bueno Pero si es que Se hace click En otras cosas Y ahora me confundo yo Que no quiero eso Tío Porque se señala Y no se quita El puntero De verdad Me estoy cabreando Ya Me estoy cabreando Vale Ahora La hemos congelado Y tú levanta Esto Para arriba Cojones No sé si habrá que pegarle Ahora o qué A ver No Tira para delante Vale Tenemos que pegarle Y eso Y eso sí Es para quitarle El primer corazón No Lo tenemos que congelar En el tiempo ¿Qué haces allí? Vuelve Vale Ya le hemos dado La segunda vez Segundo corazón Fuera Vamos a por el tercero ¿Quiere dejar de apuntar allí? Lánzale piedras Pero ¿Por qué no se las lanza? Hace algo raro Y no Ah, que ahora viene detrás mía Qué cabrón ¿Eh? Vale Sube, 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 sube Y yo me voy a poner aquí detrás No No se ha quedado como quería Vale Ya nos está siguiendo Vale A ver Se pone a dar vueltas Otra vez Venga Párate Cuando quieras ¿Eh? Vale Vale A la U U H Le hemos sacado un ojo ¿Qué? ¿Qué era esa cosa? Magna presa El guardián de la reina roja Al final nos ha venido bien mi alfiler Magfist Sin duda Bravo Bien hecho Bien, 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 bien hecho ¿De verdad es ella tu idodi? No lo sé Ni modo ¿Se acuerda ella de mí? ¿O por el contrario? ¿Cómo se iba a olvidar? ¿Olvidar qué? ¡Oh! ¡Que ya no me acuerdo! ¿Y ya han terminado? Absolutamente 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 Vaya, vaya César ¿Quién eres tú? ¿Absolent? Tú no eres Absolut Yo soy Absolut La pregunta es ¿Quién eres tú? Alicia Ya lo veremos ¿Qué quieres decir con eso? Yo debería saber quién soy Sí que deberías, niña tonta Desplegad el oráculo El oráculo Es un compendio calendárico del submundo Es un calendario Compendio Cuenta todos y cada uno de los días desde el principio Hoy es el día festivoso En la era de la reina roja Enseñadle el día gloricioso El día gloricioso será cuando tú mates al galimatazo Perdón ¿Que mato qué? Este galimatazo de aquí Con la espada borpalina Ninguna otra espada puede matar al galimatazo Ni modo Esa no soy yo Lo sé Hemos esperado diez años a que vuelvas La resistencia subterránea del submundo Ha seguido en la lucha Con valentía, por cierto Pero la reina roja No podemos vencer a la reina roja Mientras controle al galimatazo Y no podemos vencer al galimatazo sin ti Tal como dice el oráculo Necesitamos a Alicia ¿Y ahora que estás aquí? Puede que no estés en absoluto Resuélvenos el dilema, Absolen ¿Es la verdadera Alicia? Pues no del todo Lo sabía Te lo dije ¿Y ahora qué? ¿Tengo que volver ahí arriba? ¿A buscar a otra Alicia? ¿Y qué hacemos con esta? Buscad al sombrerero Él sí podrá ayudaros Tiene una singular perspectiva para estas cosas ¿Te apetece una pelea? Podemos pelear hasta las seis Y luego cenamos Tú te escondes y yo te busco 76, 47, 29, 18, 11, 7, 4, 3, 1 Y 1, y 1, y 1, y 1, y 1, 1 Voy ¿Estés listo? Ni modo Vale Bueno y ya no me acordaba de De los dos gemelos esos No me acordaba ya Y nada Tenemos que ir en busca del sombrerero loco Que ya lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo A ver Vamos a coger este cofre Me encantaría hacer lo que haces tú, liebre Oh, ya lo sé Bueno, aquí tenemos otro Vamos a cogerlo ya también Ya que estamos Aquel de allí ya lo dejamos Para el siguiente capítulo Y bueno, chicos Espero que os haya gustado ¿Vale? Me ha costado un poquito matar al Al perro ese Pero bueno Espero que os haya gustado ¿Vale? En el siguiente capítulo Espero que veamos al sombrerero loco Que tengo ganas de encontrármelo ya Y bueno Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Gracias.